¿Y qué pasa fanboys de Sony? Madre mía amigos, madre mía amigos Mucho cuidado porque los bots invaden al Xbox Live Y es que atentos amigos porque millones de cuentas están siendo atacadas Por los bots que se dedican a mandar molestos mensajes a usuarios Y miles de usuarios de Xbox Live Hablando en primera persona, esta misma semana casi cada día he recibido uno de estos mensajes a través de Xbox Live Y sinceramente son muy pero que muy molestos Antes de comenzar a preocuparme, pregunté en redes sociales a otros compañeros Si ellos estaban recibiendo este tipo de mensajes en los últimos días Y parece que es una nueva oleada de bots a millones de usuarios de Xbox One Atentos amigos porque al no haber una solución oficial El mejor consejo que os puedo dar es que uséis la herramienta de bloquear Y posteriormente reportar la cuenta del dicho bot Yo he realizado esta acción en los últimos días varias veces Y esa cuenta en cuestión no me ha molestado más Pero han venido otros, otros bots a molestarme y a enviarme mensajes molestos Así que mientras que Microsoft no solucione el problema de Raid Seguramente durante unos días puede que recibáis este tipo de mensajes Que la verdad llega un momento que son bastantes molestos Sinceramente creo que Microsoft tiene que solucionar cuanto antes esto Porque cuidados amigos porque uno de estos mensajes Podría tener un virus que afectase a la consola Así que amigos muchísimo cuidado con estos mensajes que se están enviando ¿Vale? Por culpa de estos bots molestos Que lo único que hacen es perjudicar a los jugadores de Xbox One Así que mi consejo es que tengáis mucho pero que mucho cuidado amigos Porque como os he comentado en alguno de estos mensajes enviados por estos bots molestos Podría incluir un virus que podría afectar a vuestra consola Y dejarla totalmente inutilizada O sea realmente la dejaría prácticamente rota amigos O sea que tenéis que tener mucho pero que mucho ojo Esperemos amigos que por el bien de todos los usuarios de Xbox One Solucione este problema cuanto antes amigos Y es que realmente creo que podemos estar tranquilos en cierta medida Porque Microsoft siempre soluciona estos problemas bastante rápidos la verdad Pero como os he dicho anteriormente Tenéis que tener mucho pero que mucho cuidado A la hora de abrir un mensaje ¿Vale? De esta gente Que lo único que quiere hacer es molestar a los usuarios de Xbox Live Pero lo peor de todo es que puede ser que alguno de estos mensajes Contengan un virus Al igual que lo que sucedió hace un tiempo atrás En los usuarios de PS4 Los cuales también recibían mensajes molestos por bots Y uno de esos mensajes tenía un virus que se podía cargar la consola amigos Así que realmente hay que tener mucho pero que mucho cuidado con estos mensajes Porque lo dicho puede ser que uno de estos mensajes amigos Contenga un virus que lo que haga es que deje inutilizada vuestra consola amigos Así que realmente tenéis que tener muchísimo cuidado amigos Yo la verdad es que lo mejor es que no habréis ningún mensaje de estos No habréis ningún mensaje si no estáis 100% seguro Que el mensaje es de alguien conocido que vosotros tenéis como amigo En vuestras cuentas del Xbox Live Porque la verdad es que sería una auténtica putada El hecho de que abrieseis un mensajito de estos Y por culpa de estos bots molestos Tuviese un virus El cual dejaría totalmente inutilizada Vuestra Xbox One amigos Así que desde aquí por favor os voy a pedir que reventéis el botón de like Que compartáis el vídeo para que todos nuestros hermanos se enteren de esta noticia ¡Gracias!